Si pudieras ser algo especial Sería tu testañer Si pudieras ser un material Sería tela araña Oh, oh, sería resistor Oh, oh, sería algo con Cemento y aluminio Para succionar y aplastarte amor Para succionar y aplastarte amor Corazón, corazón Reciclando amor Corazón, corazón Eres un bombón Corazón, corazón Eres de algodón Corazón, corazón Si pudieras ser un animal Dormiría en esta cama Si pudieras entrar sin anunciar Prendería tus entrañas Oh, oh, sería resistor Oh, oh, sería algo con Cemento y aluminio Para succionar y aplastarte amor Para succionar y aplastarte amor Cemento y aluminio Cemento y aluminio Corazón, corazón Reciclando amor Reciclando amor Reciclando amor Corazón, corazón Corazón, corazón Eres de algodón Corazón, corazón Corazón, corazón Eres de algodón Reciclando amor Reciclando amor Reciclando amor Reciclando amor Reciclando amor Corazón, corazón Reciclando amor Reciclando amor Corazón, corazón Corazón, corazón Eres de algodón Un saludo.